Fuego Fuego que recorre bajo piel mis huesos Mueves todo impulso que me hace latir Justo en el momento de encontrar tus brazos Olvido cada duda al perderme en ti Dulce, espera, arrojo vivo para estar De frente a frente, natural, aire Abre paso en la noche Rompe espacios cuando todo secreto es Transparente, punto exacto Alguien Fuego que levantes con tan solo un beso Mapa de tu cuerpo quiero descubrir Esta forma tan sincera de sentirnos vivos Nada es más eterno que un instante aquí Dulce, espera, arrojo vivo para estar De frente a frente, natural, aire Abre paso noche, rompe espacios Lejos llevas en ti mi ser Lento al tiempo me haces bien Cuando todo secreto es Transparente, punto exacto Arrojo vivo para estar Aire, abre paso noche, rompe espacios Rompe espacios Rompe espacios Rompe espacios Lejos llevas en ti mi ser Lento al tiempo me haces bien Cuando todo secreto es Transparente, punto exacto Aire, abre paso noche, rompe espacios Rompe espacios Rompe espacios Réjados en ti mi ser Aire, abre paso noche, rompe espacios Rompe espacios